Ciudades en Red mil quinientas personas a caballo, música, destrezas criollas, gastronomía típica del lugar, todo un pueblo esperando las veredas de sus casas para ver pasar esta espectacular demostración del folclore propio del lugar. En la edición de hoy tenemos un especial de esta gran celebración criolla, pero ahora los invito a presentarnos brevemente y ya comenzamos. Bienvenidos, así comienza Ciudades en Red. ¡Gracias! Y comenzamos este primer bloque reviviendo desde adentro lo que fue la fiesta del hombre de campo en la localidad de Federal, una ciudad que nos encanta visitar y que nos recibe siempre con la amabilidad que los caracteriza, como muchas de todas las ciudades y pueblos que nos abren sus puertas para que ustedes hoy puedan disfrutar y conocer la idiosincrasia propia de cada lugar y de nuestra región. Y como les comentábamos al comienzo del programa, la fiesta del hombre de campo nació en el año 1995 como forma de reconocer el trabajo rural y también un evento para el disfrute de la familia, donde los caballos, las tradiciones gauchas, las comidas típicas, la ropa y la música del litoral son protagonistas. Ciudades en Red presentes en una nueva edición de la fiesta del hombre de campo aquí en Federal, fiesta que se estuvo llevando a cabo desde muy temprano en la mañana, con el desfile de más de 1.400 jinetes por las calles de la ciudad de Federal, pasando por el monumento del hombre de campo y terminando con una fiesta aquí en la sociedad rural de Federal. ¡Gracias! Y realmente Realmente venimos todos los años a acompañar, pero bueno, este año nos toca que desfila mi hijo que tiene 12 años y bueno, es la primera vez que desfila solo. Antes desfilaba acompañado, pero ahora desfila solo. Y también, digamos, es parte de su vida, el campo, los animales y este caballo que es tan fiel, ¿no? Porque mi hijo lo nombra, lo acaricia, le da agua, le da comida y ese amor se transmite y el pueblo lo acompaña porque estamos rodeados de traición. Entonces, como que también somos bendecidos por poderlo continuar, ¿no? Y que no se pierde. Y que no se pierde. Somos de Pilar, Buenos Aires y bueno, nos gusta todo lo que es la tradición, así que acá estamos paseando. ¿Vinieron especialmente para esto? Mi mamá es de acá en realidad. Mi tía que hace 47 años que no viene, ha sido acá feliz de volver a ver su pueblo. Casi una hermosura. Le decía a ella, yo estoy emocionada con todo esto. ¿Qué piensa de la organización de esta fiesta? Ah, muy linda, muy hermosa, hermosa. Lo que yo vi que acá todas las chicas montan con bombacha. Allá no están, somos de Pilaseca y Areco, todas con vestidos, pero yo les decía que está muy bueno esto de que la mujer participa. La mujer ya está en todos los ámbitos de la ciudad, así que esto es una belleza verlas participar. Ahora vamos a ir a Previa Rural para ver las destrezas criollas, ya que está, que disfruten de todo lo que es esto. La mujer ya está en todos los ámbitos de la ciudad. A continuación dialogamos con el presidente municipal de la localidad federal, Gerardo Chapino, quien destacó la edición número 25 de esta fiesta, que ha ido creciendo a pasos agigantados, año a año. Y por eso el gobierno municipal de federal y su comunidad rinden homenaje al trabajador rural de la región, reivindicando los valores y tradiciones de la gente de campo. La verdad que estamos realmente muy, pero muy contentos. Feliz Día de la Tradición para todos. En un evento, bueno, que cumple 25 ediciones y que lo estamos festejando de esta manera. Nos acompaña el clima, un marco de público realmente muy, pero muy grande. Alrededor de 1.400 jinetes estuvieron presentes en federal en el día de hoy. Teniendo en cuenta también que estamos en un marco un poco adverso con respecto a la situación económica y que cuesta por ahí movilizar una tropilla, movilizar un caballo, prepararlo y demás. Pero estamos realmente muy contentos del marco de público que estamos teniendo en el día de hoy. Arrancamos con el desfile hoy a las 10 de la mañana, recorriendo la ciudad de Federal. Pasamos por adelante del monumento al hombre de campo que tiene la ciudad de Federal. Un hombre de campo que está siendo reconocido desde hace 25 años. El norte entrerriano, principalmente federal, tiene una fuerte presencia del hombre de a caballo. Y es por eso también que encontramos este marco de gente en este tipo de eventos. Desde la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad Federal y toda la municipalidad en sí, le brinda este homenaje como se lo viene haciendo durante tantos años. Trabajando en conjunto con la agrupación tradicionalista de Federal, a ellos siempre se les da la cantina y la entrada para que puedan tener también un ingreso económico para poder solventar los gastos que tienen durante el año y seguir creciendo como institución. Y bueno, obviamente la cooperación en la logística de semejante evento. Pero bueno, el hombre de campo es aquel que se levanta a horas realmente muy tempranas de la madrugada y que se acuesta generalmente un poquito después que se pone el sol. Pero que está trabajando hombres y mujeres, trabajando para hacer grande la patria. Y bueno, nosotros lo reconocemos de este modo. Y bueno, las actividades en este momento, las destrezas de riendas que se están llevando a cabo en este momento. Y después, bueno, una jineteada también de 30 montas. Obviamente el chamamé es infaltable en este tipo de eventos. Y acá en Federal, obviamente, donde tenemos tan presente el chamamé todos los días. ¡Suscríbete! 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 El aceite de un taco que está jugoso el cordero, y bien filoso el acero, el que yo mismo corqué, y quiero que sepa usted, que soy un buen cuchillero. ¡Chupa! A ver la primera parejita. ¡Fuera! 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 Ya vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista a Gerardo Chapino, quien también compartió datos muy interesantes de lo que se viene para febrero y el Festival Nacional del Chamamé. Pero ahora queremos conocer respecto a los centros tradicionalistas y agrupaciones de distintos puntos de la provincia, que engalanan la celebración con sus mejores montados y aperos, cuidando los detalles que incluye la vestimenta del jinete. Mirá. La gente que trabajamos en el ámbito y tenemos amigos, parientes, familia. Es un momento también de volver a encontrarnos y eso significa mucho celebrar la vida y la amistad y celebrar esta forma de ser y sentirse caucho. Bueno, es una ropa exclusiva, te diría, ¿no? Bueno, viene de nuestros antepasados, viene de aquella mistura del español con el indio. Bueno, un poco la bombacha viene también a través del comercio de aquel tiempo de los árabes que habían invadido España, etc. Toma una forma tan exclusiva que solamente el gaucho se evita así, ¿no? Y eso es muy lindo porque es una parte representativa muy linda de nuestra tradición. Pero amén de eso el gaucho va por dentro, va bien por adentro. El hombre de palabra, el hombre servicial, el hombre que mira los ojos, que tiene una palabra de aliento, callado, sufrido, muy trabajador, muy amigo, buena persona. Ese es un gaucho, ¿no? Bueno, el caballo ve un poco el apéndice del alma del gaucho, ¿no? O sea, sin caballo. Y en Montiel es difícil andar. El trabajo, el transporte, el amor, el orgullo, todo se va reflejando en el caballo, ¿no? En la forma también de ensillar, la forma de manejarlo. Nuestros montes, ¿no? Por ahí se empiezan a tupir, ¿no es cierto? Y para andar realmente desandando esos montes, tiene que tener buen caballo, dicen, ¿no? Así que, bueno, también en honor a este animal tan noble y tan lleno de hombre, ¿no? Tan lleno de Dios. Qué alegría que tienen al ir desfilando. Entre ellos va a ir mi nieto, que cuando fue pequeño desfiló y ahora ya está mayor, va a una escuela agro-tecnica y está desfilando con el grupo de la amistad, ¿no? Y a mí me encanta desfilar. Somos bien campesinas. Somos del campo y lo más lindo es estar arriba del caballo. ¿De filaron con los padres, con la familia? Sí, todo endeberado. Amigos, compañeros. ¿Pertenecen a una agrupación? ¿Cuál es el nombre? El Rejunte. Y viendo muchos chicos que hay desfilando, que se han sumado mucho, muy lindo, ¿no? El día de la tradición. ¿Tú en el desfile? Sí, en el desfile, fue temprano. ¿De dónde vienes? Sí, vengo de acá, de Colón de la Barca. ¿De Colón de la Barca? Sí, de acá, de Federal, a 13 kilómetros. Recordarles que todo el material que vamos compartiendo pueden buscarlo en cualquier momento en nuestros espacios online. O también ingresando a nuestro sitio web www.ciudadesenred.tv, donde en este momento también estamos saliendo en vivo. Tenemos muchísimo más para compartir. Pero ahora es momento de pausa. Ya volvemos con más Ciudades en Red. Ingresa a nuestra web www.ciudadesenred.tv ¡Gracias! 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 ¡Gracias!